¡Hola gente! ¿Cómo están? La receta de hoy es buenísima. Ya verán, galletas de maní y solo vamos a usar 3 ingredientes. Más fácil imposible, ¿no? ¡Vamos a ello! Vamos a utilizar un huevo. Una taza de crema de maní. Y un cuarto de taza de azúcar glas. Este lo he realizado en casa, pero puedes usar el endulzante que más te guste. Comenzaremos batiendo el huevo con el azúcar glas hasta que esté todo incorporado. A continuación añadimos la crema de maní a la mezcla anterior. Y seguimos batiendo. Música Después de batir todo, obtendremos esta masa. Fácil de manejar. Música No las dejes muy finas, si no se quedarán muy duras. Música Y una vez formadas nuestras galletas, a hornear. He horneado la galleta durante 12 minutos a 200 grados centígrados. También puedes fijarte, cuando los bordes de la galleta empiezan a dorarse, es que ya están hechas. Música Estas galletas están deliciosas, son un buen snack o si quieres empezar el día con mucha energía. Esto es todo mi gente, si te ha gustado el video, regálame un me gusta. No olvides de suscribirte para no perderte los nuevos videos. Hasta el próximo. Música 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 Música